Un permiso especial, entonces se ausentó dos días por eso de dejarla fuera de Cómbica Toya. Por lo que sé, bueno, pues sí que sé que hay ofertas por ella en varios clubes y bueno, pues es la directiva quien está trabajando en ese tema. En otros objetos pueden estar mucho más, eso es lo único que te puedo decir. Yo creo que cualquier jugadora importante para el club, si sale, pues evidentemente deja un hueco, ¿no? Aparte de cómo es como jugadora, pues como personas, porque yo, bueno, pues el mes que llevo aquí, la verdad es que magnificas todas, es todo lo que puedo decir. Si esto fuera a ocurrir, que no lo sé aún, es cierto que, bueno, pues creo que sería para la Liga una gran noticia. Esa es la realidad, ¿no? Al final creo que, bueno, pues que jugadoras de la Liga Mexicana estén sonando en lugares o en equipos muy importantes, pues creo que hace poner la Liga y los clubs en valor y en el mapa, ¿no?